¿Qué es el trabajo para todos? Hace cuatro años. Prometo trabajo y seguridad. Pues ni trabajo ni seguridad. Lo reclama con tremenda autoridad, padre. Naturalmente. Porque yo amo a Honduras. Y hago lo posible por los pobres. Pero nuevamente lo andan ofreciendo a través de todos los candidatos. ¿A mí? A la población entera. Claro, prometiendo el oro y el moro. ¿Y luego qué? También lo prometió Pepe Lobo. ¿Dónde está el trabajo que prometió? ¿Dónde está la seguridad que prometió? Eso es fácil. Prometer es fácil. Lo difícil es vivirlo. ¿Y a dónde nos conducimos cuando cada vez hay menos empleo y menos seguridad? A un desastre. A la violencia. A matarnos unos a otros. Y a pasar hambre, claro. Hay mucha gente que pasa hambre. Que no come lo suficiente. No hay medicinas en los hospitales. Aquí tengo yo todos los días 40 o 50 recetas. Me los mandan del hospital para que yo les ayude. ¿Dónde está entonces el Ministerio de Sanidad? ¿Dónde están los impuestos que yo pago y pagan otros? Pero es que hay muchos que no pagan. Y el gobierno hace la vista gorda. A los pobres, a los pequeños, nos cobran los impuestos y si no los cobras ya verá la que te pasa. Pero y las grandes empresas, me gustaría saber qué pagan de impuestos. Prácticamente sus palabras se parecen a las del nuevo Papa, don Francisco. Ojalá me pareciera a él. Ojalá. Sí, donde reclama justicia hasta económica. Es que si no hay justicia, no hay ni democracia, ni Estado, ni nada. Esto es la selva. Sí, señor. Nos estamos convirtiendo en animales feroces comiéndonos unos a otros. Y lamentablemente hay que recalcarlo, padre. Por supuesto que sí, con todas las de la ley. ¿Cómo es posible que haya asaltos en un autobús? Que la gente no puede huir a ningún sitio ni defenderse. Claro. ¿Y lo que están cobrando de impuestos de guerra en Chamelecón y por ahí? Tienes dos cuartos de alquiler, impuesto de guerra. Pulpería, impuesto de guerra. ¿Dónde está la policía? Yo pregunto y me dicen si es que están ellos implicados, muchos de ellos.